Es un placer tenerlos aquí, Bill Comen, de Santa Sonora. Pura vida. Es una mutación del borbón típico. Es un café que requiere más cuidado a la hora de trabajarlo, de sembrarlo, de mantenerlo. Como puedes ver, las bandolas son pequeñas, entonces la cantidad de café que produce es menos. Por algo fue que lo dejaron de sembrar hace muchos años. Cuando nos dimos cuenta que tenían una taza superior o distinta, fue cuando empezamos a sembrar cuadros enteros de Villalobos. Nosotros aquí hemos tratado de rescatar todas las variedades enfocándonos en la taza, no pensando si el café es difícil o no de producir. Ahora dígale adiós a nuestros amigos de Alemania. ¡Bravo! No, no, dígales adiós. ¡Eso! Diga bye, bye.